La Villa Las Estrellas se encuentra en una playa aislada en la Riviera Maya, a solo 7 kilómetros de la zona arqueológica de Turum. Alberga habitaciones elegantes con conexión wifi gratuita y terraza con vistas al mar. Las habitaciones de Las Estrellas se encuentran en cabañas tradicionales con techo de paja, suelo de madera y mosquiteras. Las habitaciones son elegantes e incluyen caja fuerte para ordenador portátil, ventilador y baño privado con artículos de aseo gratuitos. El restaurante de Las Villas Las Estrellas se encuentra frente al mar y sirve una fusión de cocina mexicana e italiana. Los huéspedes también pueden beber un cóctel en la playa. El personal del hotel organiza excursiones para bucear y practicar snorkel, así como visitas a la Reserva de la Biosfera Sian Khan, situada cerca. El establecimiento también ofrece un servicio de alquiler de bicicletas y, bajo petición, un servicio de enlace con el aeropuerto de Cancún, situado a 90 minutos en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.